Aprobaron esta tarde en el Senado con votos del Frente Amplio el proyecto de ley que regula la minería de gran porte. La decisión provocó el desalojo de las barras por la reacción de activistas contrarios a esta iniciativa. A los que no quieren es a algunos senadores del Frente Amplio con el tema de la minería. La barra fue desalojada por la presidenta Lucía Topolanchi, mientras los manifestantes, productores de la zona de Valentines y Cerro Chato, le gritaban a la bancada oficialista, traidores, vendepatrias, burros, viejos de créditos, que se vayan. ¡Ay, decir cosas feas es asunto grave! La actitud de los activistas en las barras generó reacciones en el oficialismo. Yo creo en la tolerancia, creo en el respeto, creo en convencernos en base a las ideas. ¡Ya lo estoy luchando! ¡Vayan! La minera proyecta invertir en Uruguay entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, lo que sería la mayor inversión extranjera directa en la historia del país. Aratini, según publicó allá en el Semanario de Búsqueda, confirmó esta semana, tal como lo hizo el año pasado, que tiene el 30% de la inversión y negocia la financiación del resto. ¡Oh, dejarí! Que la negociación del resto no sea un préstamo del Banco República. El gobierno negó tener un compromiso con Aratiri y defendió la moral del ex presidente de la Administración Nacional de Puertos, Fernando Puntigliano, ahora principal representante de la empresa minera, y otros técnicos que luego de ser funcionarios del anterior gobierno, revistan ahora en la empresa Aratiri. Un grupo de organizaciones sociales y productores rurales que se oponen al proyecto de la minera Aratiri, se movilizaron esta tarde por la capital del país. La movilización se realizó bajo la consigna Basta ya de colonización, no a la mega minería a cielo abierto contaminante. Los proyectos mineros se están desparramando por todo el país, y la visión nuestra es que esta minería a gran escala a cielo abierto es incompatible con el Uruguay productivo agropecuario. Y creo que ha demostrado en los países que ha habido mega minería a cielo abierto, que es totalmente destructiva para el medio ambiente, contaminante. Los más fanáticos ecologistas andan en auto, gastando hoyos de papel higiénico, que salen de los árboles. Defiendo a los medioambientalistas, defienden valores, y hay contra gente que muchas veces solo se basa en la ganancia y la voracidad del capitalismo. Prefiero gente que defienda valores, aunque de repente podamos discutir. Dije que los que tienen plata gastren y le pongan la gruilla en D, no sea roñoso, aproveche esa guita y transfiera a los que precisan. Y después se transforman en un tema de plata. No, bueno, le estamos cobrando poco. Ese es el resumen al cual parece haber sido sensible el presidente Mujica. Y yo creo que las inversiones son muy importantes, pero también es muy importante los ingresos que por turismo y por vender un país, en el buen sentido de vender un país amidable en lo natural, tenemos un prestigio internacional ganado. Negocio millonario de unos pocos, que solo nos dejará un bajo porcentaje de lo que se lleve. Los números del proyecto dicen que la empresa por año se va a llevar 1.600 millones de dólares para el bolsillo y al Uruguay le va a dejar 90 millones de dólares. El proyecto Aratirí es un carro en la bajada. Esto no lo para nadie. El gobierno está asistiendo a un derrotero en el que el proyecto minero Aratirí definitivamente se aprobará. El diputado Cardoso lo que propone es nacionalicemos esto, digámosle a Aratirí, muchas gracias, muy amable, indemnicemos con lo que ha invertido. Cardoso está tirando una serie de ideas que a veces de repente uno podría esperar de algún legislador o algún integrante del Frente Amplio. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? Vamos a abrir un agujero en Cerro Chat, en donde va a generar un impacto, indudablemente, esto en la zona. Ahora se está hablando de cuatro crácteres. ¿De qué tamaño, por ejemplo? De un kilómetro de diámetro. Y hasta dos kilómetros se habla de alguno. Y de profundidad se habló en un momento de 600, ahora se está hablando de 300 metros. Entonces estos proyectos están hechos a medida de estas dos empresas que se quieren instalar en Rocha. Y esto va a tener un daño irreversible después para esas costas de Rocha que va a ser irrecuperable. Todavía le tenemos que construir un puerto de aguas profundas para ellos. El Poder Ejecutivo y el grupo minero Samin Ferrus, encargado del proyecto Aratirí, empezaron a ponerse de acuerdo para la construcción de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. Vamos a tener un mineroducto que va a tener 219 kilómetros, que va a atravesar los palmares de Rocha, donde va a usar agua que se está calculando a 100 litros de agua por segundo. Va a ser simplemente una especie de escollera que entra en el mar donde atracarán los barcos y por un caño llega el mineral. Millones de litros con tóxicos y peligrosos metales pesados. Terminan filtrándose en ríos. No hay ningún estudio hasta ahora realizado con tanta profundidad como para determinar que va a arruinar o que no va a arruinar. El proyecto de impacto ambiental de la minera Aratirí recibió observaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dinama, por lo que deberá ser reformulado. El proyecto presentado carecía de información específica sobre los posibles impactos negativos residuales que pueda causar el emprendimiento minero. Despierta ciertas suspicacias el hecho de que todavía no estén terminados los controles ambientales del impacto que va a generar Aratirí y que ya se esté anunciando la creación de un puerto, me parece que habría que ir más como paso a paso. Rocha tiene la llave. Nadie más tiene la llave que Rocha. No se puede hacer un puerto de aguas profundas en cualquier lugar. O se hace ahí o no se hace. Es un recurso natural. ¿Cuál? La profundidad del océano que se rima a la costa. Bobo de nosotros si no somos capaces de sacarle partido. La gente está acostumbrada a los jodidores que existían en toda parte del mundo, pero el asunto es hacer las cosas bien y con controles. Lo único permanente que hay arriba de la tierra es el cambio. Parece que todo lo que es cambio es un terremoto. Parece que es el fin del mundo. Provoca voladuras de suelo. Durante su visita a Rocha, el presidente Mujica fue increpado por un ambientalista que le cuestionó la instalación del puerto en Rocha y lo trató de traidor. Yo no tengo otra cosa que agradecerle. ¡Pose, pose! ¡Pose! ¡Correte, córrete, córrete! ¡Ay, Dios! Siente que después de lo de Aratiri, el tema Uruguay natural se nos destiñó un poco. No se puede hablar poéticamente del Uruguay natural si usted no tiene en cuenta que se siembran un millón de hectáreas de soja. Que le está metiendo 300 kilos de fertilizante fácil por año y que usted está utilizando pesticida y herbicida arriba de eso. Sin embargo, eso es viable y es posible dentro de ciertos límites y teniendo ciertas precauciones. El país productivo que nosotros queremos abrió otro rubro que es la minería y teníamos un código, una cantidad de pautas muy viejas y esto hace horna y da más beneficios para el país. Los suelos se vuelven estériles e impiden el resurgimiento de la vida. Esto abona en el sentido de un proyecto país de diversificación productiva, de tener los huevos en muchas canastas y no en una sola canasta, buscando tener agricultura, ganadería, excelencia, pero también industria, turismo, minería, logística de excelencia. Es el desafío que algunos apostamos porque no hay nada que contamine más que la pobreza y seguimos siendo un país que no tenemos mucho para avanzar en ese sentido. Yo me parece que primero tenemos que definir el Uruguay, Uruguay natural, Uruguay minero, porque acá choca, indudablemente choca la definición de país, de qué país queremos. Me llegaron a decir, no salgo a pescar y los venados pasan por acá, pero sí, yo lo digo en joda porque en el fondo es para llorar. Bambi, pronto, al bosque.